El director del Instituto de Previsión Social IPS de Encarnación, Juan María Martínez, elevó pedidos a las máximas autoridades sanitarias de la institución. El Consejo de Administración de IPS, con la presencia del presidente del Consejo, el señor Armando Rodríguez, representa realmente un apoyo importante a lo que representa la institución, al Instituto de Previsión Social aquí en el departamento de Itapúa. Somos en este caso los portavoces de las necesidades, los asegurados. Nos espalhamos, creo que durante un tiempo importante para tratar de sensibilizar un poco de la situación actual a estas personas, que son los que actualmente llevan el timón, digamos, de lo que es el Instituto. Nos escucharon con mucha atención, se mostraron muy sensibles a la situación, y hemos recibido nosotros, tanto como los representantes también de los diferentes departamentos de IPS, las instrucciones para enfocarnos en la mejora de algunas cuestiones bastante esenciales. La totalidad de los equipos de biomedicina que tenemos, estamos hablando de ecógrafos, de aparatos para hacer electrocardiogramas, de equipamiento para la terapia intensiva, la renovación de camas, es decir, prácticamente equipos que están llegando ya a su límite de vida útil y que necesitan de su renovación y otros equipos que no tenemos actualmente en el hospital y que necesitamos para poder brindarle mayores servicios a los usuarios. Desde las 9 de la noche se está dando el agendamiento de los turnos para los pacientes del siguiente día hábil, es decir, hay una demora importante en la llegada, es decir, la cola es muy larga, esa es la queja del asegurado. Nosotros desde este domingo que viene, van a haber dos personas en las ventanillas de agendamiento, en una de las ventanillas se va a atender a las personas que tienen preferencia, que tienen a las embarazadas, a los adultos mayores, a las personas con discapacidades, se les va a atender en una ventanilla y en la otra ventanilla va a ser para atención al usuario en general, de esa manera lo que pretendemos es acortar ese tiempo de demora que hay en la fila, que hoy es aproximadamente de tres horas, es decir, la persona que viene hoy a pedir un turno desde el momento que se habilita la ventanilla, que es a las 9 de la noche, tarda aproximadamente tres horas en llegar a la ventanilla. Se tiene previsto que en los próximos meses los equipos puedan ser enviados a Itapúa. ¡Gracias!